Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, disculpen mi voz un poco congestionada con este frío, arrancó el frío, pero hoy les quiero traer un mini tutorial para empezar a ver acordes un poco más interesantes. Si estás aburrido de tocar los mismos acordes o por ahí no sabes qué acordes usar para reharmonizar una canción o tu propia composición o una versión de lo que quieras hacer, bueno, ahora te voy a mostrar una manera bastante sencilla de empezar a conocer acordes un poco más fuera de lo común con algunas tensiones y algunas sonoridades que posiblemente y espero les gusten. Arranquemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a tomar un acorde bien normal en una posición normal también como puede ser, por ejemplo, un Mi mayor que todo el mundo conoce, que es este. Acá les quiero mostrar un poco cómo es la manera que tengo para decirles para que empecemos a ver acordes un poco más originales, ¿no? De alguna manera. Y es que de la posición básica que tenemos del Mi mayor empecemos a mover algunos dedos. Mover algunos dedos significa que vamos a mover algunos voicings, vamos a agregar o quitar algunas tensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un Mi mayor normal acá. ¿Qué pasa si movemos, o mejor dicho, si agregamos la novena? O sea, en vez de tocar el Mi aquí en la cuarta cuerda, vamos a tocar un Fa sostenido. Y entonces esto va a sonar así. Y ahí ya notamos como un cambio, ¿no? En el sonido es como que se abre algo en el acorde de sonar así. Suena así. Entonces tenemos acá, observamos que tenemos la novena. Y se arma un acorde muy bonito, realmente, que sería un Mi 9. Después, por ejemplo, lo mismo podemos hacer a la inversa. En vez de mover el dedo hacia la novena, lo podemos mover hacia una séptima mayor. En este caso sería un Mi demol, por ejemplo, o Re sostenido, y sería esto. También otro tipo de sonido, ¿no? Entonces, en vez del Mi mayor convencional, Mi mayor, Maj 7, con séptima mayor. Obviamente, así podemos hacer, no solo en esta posición, sino también, por ejemplo, en la posición con el bajo en tercera del Mi mayor, que sería aquí. Sería este el acorde común. Y lo que hacemos, por ejemplo, movemos, en este caso puedo elegir el dedo en meñique, por ejemplo, que está tocando un Mi agudo. ¿Y qué pasa si lo muevo un semitono atrás? Me queda un Mi 7 mayor, pero con el bajo en la tercera, cosa que arma un acorde distinto al que estábamos viendo antes. Entonces, esto ya nos da este acorde. Este, por ejemplo, es un acorde bastante usado, no sé, en la música brasileña, por ejemplo. Y fíjense, algo interesante que sucede, también, fíjense, tienen que ser curiosos. Y, por ejemplo, aquí yo puedo aplicar la cejilla, también, sobre este acorde. La cejilla con el dedo índice y tocar el Fa sostenido, bien agudo. Entonces ya me da este acorde. Y acá lo lindo es, para mí, lo original de este acorde es que se forma como un dúo, acá, entre la primera cuerda y la segunda. Dúo de terceras, ¿no? Y te queda este acorde maravilloso. Obviamente, lo mismo podemos hacer con acordes menores. Vamos a agarrar, por ejemplo, un Mi menor, bien normal, bien convencional. Mi menor, así, normal. Y hacemos lo mismo, por ejemplo, vamos a tocar, en vez de tocar el Mi en la cuarta cuerda, vamos a tocar el Fa sostenido. Entonces, vamos a hacer un Mi menor 9. Ese es un acorde muy utilizado también por ahí en la música folclórica o, bueno, puede ser en un montón de géneros, ¿no? Pero yo lo uso mucho por ahí en la música folclórica para tocar zambas, por ejemplo, me gusta. Le da como una sonoridad un poco más espesa, ¿no? Bueno, eso sería un Mi menor 9. Lo mismo podemos hacer si bajamos un semitono, el dedo anular. Y nos queda un Mi menor séptima mayor. Un acorde muy tensionante, ¿no? Bajamos, por ejemplo, un semitono más hacia abajo y ya nos queda un Re en la cuarta cuerda. Re al aire, ¿no? Sería, quedaría así. Esto sería un Mi menor séptima. Bueno, esto es muy usado, por ejemplo, en las bajadas cromáticas, ¿no? Esto lo pueden hacer también, obviamente, en otras posiciones y con todos los acordes que quieran, tanto mayores o menores. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos un Re mayor aquí. La tríada, que es bien aguda. Con la cuarta al aire, un Re mayor, bien normal. Fíjense que si empezamos a mover, por ejemplo, los dedos, a modificar las posiciones. Toco con el dedo mayor la séptima mayor del acorde de Re. Solamente hago un movimiento de un semitono, fíjense. De aquí, vamos acá. Tercera cuerda. Ya nos queda un Re más siete, ¿no? Muevo otra vez. Lo que sí tienen que fijarse es cómo lo van a hacer, ¿no? Cómo lo van a resolver a nivel de con qué dedos van a tocar. Bajo un semitono. Nos queda un Re séptima. Si hago el movimiento contrario. Subo un tono. Ya nos queda un Re novena. Porque tenemos el Mi acá, ¿no? Fíjense esto, por ejemplo. Hay una intro muy famosa que hace ese movimiento de acordes. Es lo que les estoy mostrando un poco. Cómo moviendo por ahí, en una misma posición, moviendo los dedos, van surgiendo diferentes voicings y nos van dando distintos acordes. Si empezamos a mover más de un dedo al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, que yo hago esto. Y también muevo el dedo mayor por el anular y lo subo a un semitono. Me da hasta acorde, que sería como un Re, Sub4, podríamos llamarle. Fíjense. Fíjense. Lo mismo con un Re. Aquí. Bien sencillito. Fíjense. 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 Bueno, amigos y amigas, espero que les haya sido de utilidad este mini tutorial. Sean curiosos, empiecen a mover los dedos y cuéntenme qué acordes descubren. Déjenme sus comentarios y sus dudas abajo y no se olviden de suscribirse a mi canal para no perderse ningún video nuevo. Un abrazo enorme para todos.